¿Qué onda raza bochera? ¿Cómo andamos? Un saludo su amigo Chuy Macías, aquí andamos en el taller de DT Car Plus con el ingeniero David Alcorta, ya lo conocieron en el video pasado, pues vinimos a ver el avance otra vez al bochito 67 y pues nos vamos topando con la sorpresa de que ya están pintadas sus puertas, están pintadas sus polveras, también las piezas que son sueltas, todo lo que es del tablero, lo que son las bases de calaveras, ya no las tienen pintadas y ya las tienen aquí, miren, échenle un ojo, están preparando para pulirlas, también igual la carrocería ya, ahí la llevan en el proceso de pulir y pues ya nos falta cada vez menos y nos sigue el trabajo de ensamblar y esperemos tenerlo listo, por ahí les tenemos una sorpresa que es el 14 de noviembre, aquí en Torreón, Coahuila se va a destapar este bochito, espérenlo, en los próximos videos les voy a pasar más información, saludos a todos, ánimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.